Buen día, muchas veces en sus casas tienen la oportunidad para internet y bravo, bueno aquí dice que ya está grabando, pues muchachos muy buenas tardes es la 1 05 pm del 23 de septiembre del 2020, damos inicio a la clase comienzo primero por la llamada de asistencia, entonces por favor si estas personas se encuentran ahí, contesten, Arroyave Toro Jimena Echavarria David Angy Carolina Jaramillo Zavala Juan José Ramírez Molina Daniel Santiago Quiseno Sánchez Jennifer Jimena Listo, ya le coloqué que está aquí en clase, muy bien, está la 1 y media, vuelvo y asisto Bueno, las instrucciones, ahora sí, vámonos para la clase ¿Qué pena te pregunte? ¿Tú me llamaste a mí? Sí, sí Sí, hace rato Listo, profesor Bueno, entonces vámonos para la presentación del trabajo de hoy Bueno, entonces vamos a empezar ¿Qué pasó aquí? Bueno, bueno, no importa Les comparto Voy para Clarum Voy a compartir la pestaña Bueno, muchachos, este videíto Lo mandan del colegio, la parte administrativa Señor Sergio Cano Yo ahorita que estuve mirando No vi que tuviera como el sonido Pero no importa Vamos a mirar a ver Entonces vamos a mirarnos así sea en silencio Ay, perdón, perdón, perdón Me equivoqué Uy, les cargé el que no era Ese lo vemos después Ese no es para hoy porque Es para mostrarles cómo se trabaja en el Ineng José Félix de Restrepo Cómo presentaron las modalidades allá Es una belleza Disculpen muchachos, no Ese no es Luego les voy a mostrar eso Ay Puede que se salió Puede que No Esto porque está conmigo Bueno No sé por qué Está Bueno 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 Les voy a presentar De que me cargue Vamos a dejarlo así Buenos días Pensaremos sobre este video Bueno muchachos Este es el videíto Que Te manda Sergio para compartirlo No creo que tenga sonido Yo no le escuché el sonido Pero bueno Lo has pensado Así tiene Si has pensado Si has pensado en no continuar estudiando No lo hagas Esta es una situación difícil para todos Pero con esfuerzo podrás Entonces escucha Recuerda que estás construyendo tu futuro Y tu preparación y formación académica Hacen parte de este proceso Si has pensado en que Sí 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 Escucha Aló Díjeme que me conteste Sí Aló Escúchame el audio Probe Muchachos Escúchame el audio Aló Escucha Sí Ah bueno No, no los escucho Después yo me vuelvo a salir Me escuchan ya por favor Ah bueno Sí, profesor Problemas técnicos hoy Bueno Ahora sí le voy a colocar el videíto Si tiene audio Bueno Lo has pensado Si has pensado en no continuar estudiando No lo hagas Esta es una situación difícil para todos Pero con esfuerzo podrás continuar Recuerda que estás construyendo tu futuro Y tu preparación y formación académica Hacen parte de este proceso Si has pensado en quedarte durmiendo todo el día No lo hagas Recuerda que tienes deberes diarios de tu colegio y de tu casa Con los cuales debes cumplir Esto te ayudará con tu formación integral Si has pensado en que no estás aprendiendo nada No lo hagas Cuando lees y desarrollas tus guías Cuando preguntas a tus profes O cuando buscas información adicional en los libros o internet Estás aprendiendo Y además estás fortaleciendo tu capacidad de autodisciplina y autoaprendizaje Si has pensado en no hacer los trabajos y dejar todo para el final No lo hagas Cuando dejas de cumplir con tus actividades diarias Estas se van acumulando Y luego todo parecerá más difícil O sentirás que es mucho trabajo O que no puedes más Por esto sigue el horario establecido Esto te ayudará a ser más ordenado Y cumplir con todas tus actividades en el tiempo asignado Si has pensado en que los profes están de vacaciones No lo hagas Detrás de cada guía, taller, video, audio, llamada o explicación Han pasado muchas horas de consulta, de redacción y preparación Y detrás de cada nota hay muchas horas de revisión y trabajo en casa Si has pensado en no ayudar en tu casa No lo hagas Tu familia es un equipo Por eso cada uno debe contribuir al funcionamiento del hogar Para esto se pueden dividir equitativamente las labores en casa Si has pensado que todo tu esfuerzo no vale No lo hagas Tus profes valoran cada sacrificio y esfuerzo que haces por entregar a tiempo tus trabajos Y están ahí para acompañarte en este proceso Si has pensado en no preguntarle a los profes cuando tienes dudas No lo hagas Ellos están ahí para resolver las preguntas que tengas Y ayudarte en tu proceso de aprendizaje Si has pensado en copiar los trabajos o pedir que los hagan por ti No lo hagas Tú tienes grandes capacidades Eres capaz de hacerlo por ti mismo Solo tienes que organizarte y confiar en tus habilidades Y recuerda que estamos para ayudarte y pronto nos volveremos a ver Muy bien Muy bien muchachos Entonces eso lo mandan desde el colegio Para que ustedes recapaciten un poquito Y bueno Listo ahora Voy a presentar Toda la pestaña otra vez Muestras químicas Ahora si Muy bien Voy para el trabajo en clase Bueno Entonces muchachos Hoy Vamos a ver hasta donde llegamos Clase virtual 23 de septiembre Vamos a dar soluciones Espero que tengan su cuaderno ahí Con su cuaderno De ahora en adelante Deben de mantener su cuaderno Su lapicero Todo ahí Listo Entonces muchachos Hoy a las 2 de la tarde Voy a salir Les voy a dar una hora Mira aquí está todo el material que se va a montar Listo Pues aquí voy a empezar con esta tarea Que ya está programada para el 13 de octubre Entonces van a escuchar Hoy Por eso Resolverán estos 5 ejercicios de manera completa Paso a paso Se entregará el 3 de octubre de 2020 Alatoriamente se escogerán los y las aprendices Para sustentar Vinimos a aprender Pues aquí hay 5 ejercicios de soluciones Bueno Entonces dice Muy claramente Y se los mandé a sus correos electrónicos 23 de septiembre de 2020 Se les explica Y la fecha de finalización El 13 de octubre de 2020 Nota Se sustentará individualmente Escogeré al azar 5 Porque son 5 ejercicios Y vamos a empezar a trabajar así a 5 En todas las clases Siente con cuaderno Siente con todo esto Quien no entra a clase Y no sustenta Porque no entró No se le recibe trabajo No se le recibe Es otro trabajo totalmente diferente Resolver detalladamente Con todos sus pasos Los siguientes problemas de solución El primer punto Y vale un punto cada uno Haya la molaridad De una solución Acosa de hidróxido de bario Que contiene 42,8 gramos En 5 litros de solución El segundo Dice Para preparar esta disolución Tercero Una botella contiene 750 gramos De agua azucarada Que contiene un 60% de azúcar Calcule cuántos gramos de azúcar Contiene Cuarto Una disolución está formada Por 8 gramos de soluto Y 250 gramos de agua Sabiendo que la densidad De la disolución Es de 1,08 gramos Sobre centímetro cúbico Calcule la concentración De la disolución En gramos sobre litro Y el quinto punto El amoníaco Que normalmente se utiliza En los laboratorios Es NH3 Acuoso De concentración 14,8 molar Y con una densidad De 0,89 80 gramos Sobre mil litros Calcule las cantidades De amoníaco y agua Que habrá En un litro de disolución Así como sus tracciones Molares Datos La masa atómica Del nitrógeno Tome 14 Del hidrógeno Va a tomar 1 Y el oxígeno Con 16 En el fondo De la copa De la ciencia Encontré a dios Lo dijo Luis Paster Bueno entonces Ahí tenemos Ustedes van a escuchar Por eso ahorita Van a empezar a leer Van a empezar a trabajar Mañana En las dos horas Que tenemos Una parte de Icles Y la otra es Con el Chamboa Ya hablaré con el grupo Lider ahora Como Olo con una niña De 11 Que me la montó El Chamboa Y van a trabajar Van a trabajar Mañana Desde las 1 Hasta las 3 Estos ejercicios Ahí en Chamboa Y me los van a ir mostrando Que van haciendo O sea nadie Se va a desconectar Sino que a través de Yamboa No van a utilizar Etiqueta El tablero digital Y ahí usted va a empezar A hacer su ejercicio Le coloca el nombre Y va a empezar A trabajar Va a empezar A trabajar Listo Y se van a ayudar Entre ustedes mismos Bueno Ese es el tallercito Y lo vamos a empezar Y mañana vamos a utilizar Bueno Entonces como la idea Es Como el que les quede Clarito Lo de ayer Aquí tengo un curso Que es de moles Y cálculos Pero si me da el tiempito Lo da Porque de 2 a 3 Si lo vamos a desconectar Para que empiecen a leer Estudiar Con Hania Se han trabajado También soluciones Han preparado soluciones PH y todo eso Y yo entro Y refuerzo Y refuerzo Y refuerzo Entonces no es un tema Nuevo que estés diciendo Entonces vamos a empezar Primero con este Teoría de soluciones O disoluciones Entonces Vayan a notar Lo que les voy a ir Diciendo Entonces Aunque lo tengan Cópien Les coloquen Disoluciones O soluciones Como título Hoy estamos a 1 de 3 Listo Colocan la clase Te van a colocar Como título Disoluciones O soluciones Bueno Luego van a colocar Esa definición Que hay ahí Mientras ustedes La van copiando Yo lo digo textualmente Y la amplio Recuerden que la idea Es prepararlos bien Para los proyectos Entonces Cuando nosotros Hablamos de Disoluciones Estamos hablando De D2 Van colocando Lo que van viendo Hasta componentes Lo que van viendo En el tablero Lo que van viendo En esa diapositiva Lo van a ir colocando Listo Entonces yo les voy a ir ampliando D1 significa Varias soluciones D1 por lo general Es 2 Yo puedo tener Varias O sea Que quiere decir Yo puedo tener Varios solutos Varios solventes En una mezcla Acuerden que Cuando hablamos De disoluciones O soluciones Estamos hablando De materia impura O sea Mezclas Ahí no hay reacción química En cierta forma Bueno Ahora Que caracteriza Cuando nosotros vemos La materia impura Las mezclas Entonces las soluciones Hacen parte de esa definición De esas mezclas Porque yo puedo tener También Puedo tener Coloides Emulsiones Suspensiones Etcétera Listo En el caso de las soluciones Que son las que más Trabajamos nosotros Sin decir que no existan más Es La característica Es que es una mezcla Homogénea O sea Esa mezcla homogénea Significa que yo No logro diferenciar Cuando mezcla Es el soluto Y el solvente No los logro diferenciar El ejemplo más claro Que siempre hemos hablado El agua y el aceite O por ejemplo Maicena Con leche clean Usted cree maicena Lo mezcla con leche clean En polvo Lo mezcló Y no lo ve Ahí se funde Eso es una solución Eso es una mezcla Homogénea O sea Solamente hay una sola fase Una fase Usted no la logra distinguir Dice que la composición Es constante O sea ¿Qué significa la composición? De lo que está hecho O sea De lo que está hecho Del azúcar Del agua Lo que es la sal El carbonato de calcio Cualquier de esas sustancias Ahí está Hago un paréntesis acá Mañana Que van a empezar Con el samboa Mañana Y van a empezar A través de la solución Lo primero Por donde van a empezar Es En cada ejercicio Colocando la nomenclatura De las sustancias Datos conocidos Los datos desconocidos Datos conocidos Datos desconocidos Y las fórmulas Que tienen ahí Con el nombre Que tienen Ahora busquen Todo el material Para mañana Que tienen Tienen clarrón Tienen documentos Que les he mandado Tienen cuadernos Y esas las dos horas Ustedes mañana Las van a trabajar No solamente Hablo de una partecita De preifes Y listo Y de ahí para allá Son ustedes ¿Por qué? Porque yo estoy acá Conectado Pero con otro computador Estoy en una capacitación La orden es No Si usted los desconecta Esos muchachos No van a hacer nada Los deja conectados Y usted no se está Escuchando por la conferencia Y ellos están conectados Ahí No Usted está concentrado En lo suyo Y ellos también Usted está dando esto Y ellos está dando esto Y listo Y ya Y al finalizar Ellos mandan O sea que se graba Esa vivencia El zambuar permite grabar Lo que ustedes van haciendo En su tablero digital ¿Listo? Bueno Entonces sí Esa composición Que es constante Quiere decir Que por ejemplo Cuando yo pongo Una muestra De agua Que tiene alcohol Yo puedo Yo puedo sacar Cantidad arriba En el medio De abajo Si esa mezcla Es homogénea En cualquier parte Debe ser representativa Debe de decir Lo mismo que hay Por eso dice Entre paréntesis No varían Sus componentes Todo lo que ve en textual Lo copian ustedes Mírenlo como Estoy explicando Para que aprendan Usted está copiando Y me está escuchando Yo ya le leo textual Y le complemento Es donde usted va aprendiendo La parte visual Y la parte auditiva No varían Sus componentes ¿Cómo así? Quiere decir Que en cualquier parte En esa mezcla homogénea Que está mezclada Por agua Alcohol Cualquier sustancias químicas Pueden ser un soluto Y un solvente Dos solutos Y un solvente Un soluto Y tres solventes En cualquier parte Que se mire Tiene que ser igual Vamos a un ejemplo El gel antibacterial El gel antibacterial Ahora que estamos de moda O el alcohol Glicerinal ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que si yo saco una muestra Saco un poquito Por ejemplo Como es una sustancia viscosa O líquida Cojo un gotel Entonces saco Y esa muestra Que es aquí arriba Debe ser la misma Conclusión en la mitad Y al final Por eso Acuérdese Que en las soluciones Se habla de suspensiones también De emociones Porque hay sustancias Que están Al quedarse quietas ¿Qué pasa? Se precipita Cuando tienen un sólido Y un líquido Se deja en reposo Y se va al fondo El sólido Ahí ya sería Una mezcla heterogénea Porque usted logra Diferenciar a la dos Cuando usted vuelve Y agita 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 No revuelve Agita Agita Ese sólido Es disuelto Por el solvente Lo absorbe Y usted logra ver Una sola fase Bien Y aunque pueden variar La proporción De uno y otro Listo Bueno Vamos a ir avanzando En todas las soluciones O disoluciones Se hablan De dos componentes Soluto Disolvente O solvente Pero no quiere decir Que haya un solo soluto Y un solo solvente Pueden haber Por la facilidad Para que nosotros Aprendamos Y comprendamos Trabajamos Soluciones Binarias Para entender Bien Soluciones binarias Que solamente De un soluto Y un solo solvente Como los ejercicios Usted ve que ya le dan Un soluto Y por lo menos El solvente ¿Quién es? El agua Que es el solvente universal Lo otro que necesito Que les quede muy claro Es que Solvente Se habla cuando es el agua Como solvente universal En las sustancias inorgánicas Y cuando hablamos De sustancias orgánicas Lo normal es usar disolvente También hemos ampliado En clases pasadas Que por ejemplo Cuando usted se pinta las unas Con el esmalte Usted El agua no elabora Y usted se echa agua Y ahí sigue el esmalte Sigue su color Por eso se usa acetona Tíner En fin ¿Para qué? Para poder remover Esos son solventes En este caso Disolventes orgánicos Dice Del soluto El componente En menor proporción El que esté en menor cantidad Disolvente Componente En mayor proporción Pero mire lo que dice acá Si son disoluciones Acuosas O sea con agua El agua Siempre será El disolvente Esos dos parrafitos Que están diciendo Eso usted lo va a aplicar Cuando tenga ese almuerzo Pero ponen usted Vea Que digan Que hay agua Justo inmediatamente Ese es el solvente Así está En pocas cantidades Usted tiene 500 gramos De azúcar Y tiene 10 mililitros De agua Se aplica el concepto Que usted estaría diciendo Que el soluto El agua Y que el solvente El azúcar Grave error Por eso hay que escuchar Y copiar bien No Así hayan 500 gramos De azúcar Pero el hecho De que haya 10 mililitros De agua O 10 gramos De agua Porque acorde la Encienla El agua Es un gramo Es igual a un mililitro Automáticamente Usted dice Ah El solvente Es el agua Hace este poquito ¿Listo? Por eso la excepción Bueno El cuadro que acaban De hacer ahí En su cuaderno Dice Soluto Más disolvente Igual disolución En palabras Soluto Cuando yo tengo Un soluto Y lo disuelvo En un disolvente O en un solvente Los dos no es que forman Una solución Una disolución Por eso Hay que leer muy bien Las fórmulas Que se expresan Física y clínicamente En las soluciones Tienen que tener Mucho cuidado En ese aspecto ¿Cómo que mucho cuidado? Sí Porque hay fórmulas Que por ejemplo Dice arriba Masa del soluto Y abajo Podemos decir Volumen del solvente O volumen de la solución O masa del solvente O la masa de la solución Y no lo mismo Entonces cuando hablamos De como de disolución O solución Estamos hablando Que la suma de dos Lo otro que hay que tener Mucho cuidado Es que yo no puedo sumar Cosas que no sean homogéneas ¿Qué quiero decir? Yo no puedo sumar Un gramo De X sustancia Con 10 litros O 10 mililitros De otra sustancia Masa y volumen No son homogéneas Masa es cantidad Mililitros Es volumen Que yo toque Sumar cosas homogéneas Masas Volúmenes Etcétera Temperaturas Eso hay que tener Aunque aquí trabajamos En ecuaciones Que ustedes acaban De colocar Ahí trabajamos Con idealismo Idealismo Es que yo tengo La masa A Y tengo la masa B Entonces me da la masa A más B ¿Cierto? Esto vamos a trabajar Idealmente Idealmente Si me entiende Porque estamos Como los gases ideales Realmente En la realidad Eso no existe Lo voy a decir Por ejemplo Usted puede coger Y hacer una mezcla De decir Que he hecho 5 gramos De X sustancia Y he hecho 10 gramos De otra sustancia Y Entonces dice ¿Cuánto es la masa Total? Entonces 5 No es 10 15 Correcto Eso es idealmente Pero cuando se va A la parte experimental En la realidad Puede que le dé 12 Entonces ahí Empieza los problemas Por ustedes Como técnico Tienen que ser Pensantes Pensantes Te va a contar Una historia Real En la universidad Nacional La universidad Nacional La academia Tiene Una finca La academia Y allá hay vacas Y allá es donde baja Porque la La universidad Nacional La academia Tiene plata Procesadora De lácteos Que un grupo Hace por ahí Cinco No Cinco años Hace cuatro años Que fue el de Este muchachito Julián Martínez Es un niño Bueno estaba Vanesa Estaba Uribe Y el niño El niño Que le he dicho Que es artista Juan José Juan José Hidral Ellos hicieron Yogurt Fueron los primeros Que podían hacer Yogurt Que nos patrocinó Tecnas Y la universidad Nacional Ellos Ellos fueron Ellos fueron A la puerta De la nación Ellas No Estaban Listas Pero Una vez La quiera Comer Tomar Yo En el laboratorio Y la Para la parte Grande Para producir Y contengan El biológico Y el diente Si Entonces Hay una planta De lácteos De la leche De donde La De Desempeñé Pues Llegaba Por ejemplo El carro Que El Fugoncito Como De Colanta Y Bajaba Por ejemplo 500 litros De leche Cuando Bajaba Y llegaba A la universidad Nacional Pues La descargaban Habían 450 litros Claro La investigación Ah no Esos conductores Se robaron 50 litros De leche Seguro que En el trayecto Bajando por Santa Elena Seguro Lo bajaron En la sierra O en el 8 de marzo 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 En el trayecto Se robaron 50 litros Y ya Este casi Tres del trabajo ¿Por qué? Porque Claro Si a mí me echan En un tanque 500 litros Pues tiene que llegar 500 litros Pero para eso La universidad Tiene los ingenieros Tiene la gente Que estudia Los técnicos Los que saben ¿Cierto? Pues un administrador De empresas No entiende nada de eso Por eso puede buscar No hay Por eso Para quedar Para quedar Los zapatos Cuando hicieron La investigación La investigación Entonces Hicieron el recorrido A ver ¿Qué es lo que pasaban? Acá eran los 500 litros En la mañana El carro Llegaba a las 3 Para toda la tarde A la planta De procesamiento Del acro Y cuando Y te mire Que hubo un seguimiento Y se dieron cuenta Que sí Llegaban 450 litros ¿Sabe por qué? Porque el ideal No existe ¿Dónde estaban Esos 50 litros Que se perdían Muchachos Primero Esos Esos Carros tanques Son en aluminio Y en el trayecto Al frío Y en calor Cuando llegaba A la nacional El carro No llegaba Directamente A descargar Y todo Tiene una hora Y todo Tiene un tiempo Si no Que el carro Llegaba Y lo dejaban Parcaba Ya en pleno Sol del mediodía Claro ¿Qué pasa? Se empieza a evaporar Se empieza a evaporar Listo Nosotros trabajamos Acá nuestros ejercicios De manera ideal Pero usted sabe Que la vida real En lo práctico En lo práctico No funciona Último ejemplito Pero no lo hagan Porque No se pasa un accidente Si usted coge una botella Una botella De gaseosa Llenita Los 350 mililitros Hasta el borde arriba De Coca-Cola De agua Pero en vida Usted la mete a la nevera Cuando usted lo saca Y lo va a enfiar Exploca ¿Por qué? Pero como así ¿Por qué? El volumen Los sólidos que tienen Volumen Y forma definida Eso es el líquido El líquido Aunque usted dice Que se te den cuenta Que tal Tiende a que esas moléculas Se limpian Digamoslo así Limpian las moléculas A crecer Entonces claro Como el recipiente Es para 350 El volumen Por el frío Está aumentando Se saca Y esto Pero mucha gente Les contaba cosas En la nevera Por eso sus abuelitas Sin saberlo Pero lo aprendieron No vaya a meter nada Al congelador Cuidado lo que meta Al congelador Que no vaya a estar en vida Porque si es en un práctico Pues se rompa Mira igual Dice Muy bien Pero vamos a estar Con el idealismo Sabiendo que se les ha explicado Que realmente Sumar 5 Más 5 No da 10 Hay una parada De matemáticas Que dice 1 más 1 Es igual a 2 Eso es lo que me han enseñado Pero realmente 1 más 1 Que a 3 Es un paradigma Matemático Demostante 1 más 1 La 2 Pero también 1 más 1 Que a 3 Muy bien Entonces Ahí nos está diciendo Que si usted tiene una masa ¿Y cuál es la unidad de masa? Gramos La G Yo les he dicho que G Pero vamos a entonces Corregirlo por los expertos Que nos han asesorado Que ya no se usa G Sino la G Para gramos Entonces Tengo un soluto A Y tengo un disolvente O solvente B Entonces Esa masa ¿Cuánto va a dar? A más B Pero realmente Usamos La masa de A Uno dice Masa de A Más masa de B Igual a la masa de A Más B Igual a tanto Pero en soluciones Nosotros damos esa Masa del soluto S T O Masa del soluto Más la masa del solvente S T Es igual A la masa de la solución Lo mismo pasa con el volumen Si yo el volumen Lo estoy tratando en litros Pues tengo que pactar Si yo tengo mililitros Y litros Tengo que ser datos de conducción O centímetros cúbicos O pies cúbicos O galones Etcétera Yo tengo que pasarlo A una mina Homogénea Entonces no pasa con el volumen Usted tiene un volumen A Más un volumen B Lea un volumen de solución Que es el volumen de A Más el volumen de B Aplicándolo más directamente A lo que estamos aprendiendo El volumen del soluto Más el volumen del solvente Es igual al volumen de la solución Lo mismo las densidades La densidad es Masa sobre volumen Ahí dice Gramos sobre litros Porque son dos unidades Y gramos es de quién De la masa Y litros es de quién Del volumen Es una de las unidades Que más se utiliza Gramos sobre litros Al nivel de laboratorio Nosotros usamos más que todo Es gramos sobre litros Ni en el microscopio Es escalar Se llama escalar Cuando es lo que usted quiere llevar A Kilogramos por litros Kilogramos micoscúbicos Es escalar Tractores de conducción Entonces la densidad Sería La masa de A Sobre el volumen de A Esa es la densidad de A De quién La densidad del soluto Más B sobre V V A Dividir B Sobre V V Es la masa de B Dividido el volumen de B En solución La masa del solvente Dividido qué El volumen del solvente Listo Sumo esas dos densidades Que me da la densidad De la solución Escuche cuando haga el ejercicio Pero tiene que saber leer La densidad de la solución Es la densidad de qué Del soluto Y la del solvente Ahora Mire que da Sobre el volumen final Mire que hay que aparecer La OV Porque es el volumen Del soluto Más el volumen del solvente Muy bien Mientras le sigo hablando Van a copiar Ese cuadrito Van a copiar el cuadrito Que dice Tipo de Disoluciones Tipo de Disoluciones Es por el estado De agregación Entonces mire Estado de agregación Van a ir aprendiendo Los términos técnicos Agregar Agregar Juntar Combinar Pero el término más técnico De la química Es agregar Agregación Entonces Ya hemos hablado Que vamos a tener Un soluto Y un disolvente O un soluto Y un solvente Y empieza a aparecer Cuáles son los estados De la materia El estado sólido El estado líquido Y el estado de agregación Son los más básicos Para nosotros muchachos En este bachillerato ¿Cierto? Ustedes saben que hay Otros estados de la materia Entonces yo puedo combinar Mire que aparece Biología Los cuadros de plume Estadística Probabilidades Entonces yo puedo mezclar Puedo tener Un sólido En un sólido Un líquido En un sólido Un gas En un sólido ¿Cierto? O sea Soluto Y tengo fijo El solvente También puedo variar O sea Yo puedo tener Por ejemplo En el soluto Fijo El sólido Y lo puedo mezclar Sólido con sólido Sólido con líquido Sólido con gas Hay una combinación ¿Cierto? Probabilidades Entonces Por ejemplo De un sólido Y un sólido O sea Un soluto En un solvente Sólido Sólido Aleaciones de metales Aleaciones Cuando nosotros vimos Enlaces químicos Que no es una unidad nueva De ustedes Eso lo ven desde abajo Que saben que Los enlaces químicos Es lo que hace Que el hidrógeno Dos átomos de hidrógeno Se puedan unir Con el oxígeno A través de enlaces químicos Que pueden ser Iónicos Covalentes O metálicos Y forman la molécula Del agua ¿Cierto? Que una sustancia Se forma Que cuando usted coge Por ejemplo El alcohol Y le echa glicerina Los doce meses Que forma El alcohol glicerado Muy bien Entonces Las aleaciones Vienen de enlaces Metálicos Por eso se habla Falsos Una aleación Es un metálico Metálico Listo La más común La amalgama La de la dentadura Es Tenemos por ejemplo Los aceros Las fundiciones Por ejemplo Bronce Las amalgamas Listo Ahora Voy a combinar Ese sólido Que es el soluto fijo Lo voy a meter En un líquido Un sólido En un líquido El agua de mar ¿Cómo decimos El agua de mar? ¿Cómo es el agua de mar? Salada Salada Y cuando estamos diciendo Salada ¿Qué estamos diciendo De salada? Agua y sal Por eso el agua de salina Muy bien Tenemos también A veces en el grifo El agua Mire En el grifo A veces tenemos sólido Por eso a veces Sale como con tierra O sale pepitas Cosas raras Que yo voy a esta agua Porque no está Toda líquida Líquida ¿Ves esto tan raro? Bueno Lo van aprendiendo Y un sólido Como soluto En un gas El humo El humo ¿Listo? Muy bien Ahora voy a dar fijo Como soluto El líquido Y lo meto En un sólido En un ejemplo Las abalgamas Mercurio Más metal El mercurio Más un metal Listo Un líquido Lo líquido El alcohol Acuoso AC o ACU O sea Alcohol en agua Un líquido Como soluto En un gas La niebla La niebla La niebla Y usted lo ve Las farolas Cuando se va uno Por ventanas Pegar a la costa De la bandera Y usted ve Los ampas antelenos De esas neblinas Bueno Ahora como soluto Fijo el gas En un sólido El hidrógeno En un estado gaseoso Absorbido En un metal Reacciones químicas ¿Cierto? A veces ustedes ven Que con usted El guiarrito Le ha hecho un ácido Empieza a quemar el ácido Y que se está Desprendiendo Hidrógeno Un gas En un líquido La alergia La alergia Es ese Diablo rojo Que utiliza muchas veces Para Para La En los baños El amoníaco En agua Pero es peligroso Por eso mire Que el amoníaco Usted llega y lo abre Usted dice Hay amoníaco Y le pone Las fosas nasales ¡Pum! Lo marea Derecho para el cerebro Porque sale el vino Inmediatamente reacciona El oxígeno En agua Usted trae burbujitas Ahora Un soluto gaseoso En un gas Entonces tenemos el aire Ahí lo vimos Ahí ya copiaron Ese cuadrito Lo tienen Muy bien Muy bien Vamos a mirar Por su concentración Hagan ese dibujito Unito y Fue pucha Bueno No importa A las dos Pregunte Me puede hacer un favor Por favor un poquito Que me faltó copiar Un reglóncito del cuadro Ya probé Gracias Bueno Ahí se los dejo En todo caso Me voy a copiar Ustedes muchachos Viren ¿Por qué los A las dos Nos vamos a desconectar? Yo voy para una charla Porque estoy en capacitación Con MOBA Secretaría de Educación Se llama Proyecto de Investigación Desde la Metología Virtual Porque toca asesorar a ustedes Y por eso Por eso Cualquiera no puede asesorar Los proyectos de grado No cualquiera Hay que tener estudios Porque o sea A las dos Y me salen Pero esa mañana No van a nací Están ustedes ahí Y voy a montar los ejercicios Están en el formulario Porque usted tiene que mostrar La evidencia No lo que muchos Están haciendo acá Y él dice Y nos conecten Y se están a dormir O sea, ahora ves novelas O sea, ahora ves al viento Y no Qué pena Pero usted tiene que Respetar el tiempo Y trabajar durante el tiempo De clase ¿Viste? Y demostrar la evidencia Para evitar dificultades Con sus padres Que les creen a ustedes Todo Porque no investigan No son las No son sus padres No son las generaciones De los padres Que escuchaban primero Las versiones Deme su versión Por eso Deme su versión Muéstreme sus pruebas Y muéstreme sus pruebas Y tomaban decisiones Listo Entonces Por eso mañana Entonces ¿Qué quiere decir? Entonces ahorita Dos a tres ¿A usted qué le queda? Entras Hay que anetrar rumbo Y empiece a leer todo eso Empiece a mirar Vaya mirando los ejercicios Se va preparando Para que mañana En esas dos horitas Y usted va a estar ahí Te va a estar conmigo Una hora Y la otra hora Yo no se me puede desconectar Usted mandará la vivencia Y vamos a empezar a trabajar Aquí es el sistema socrático Muchachos Yo les voy aclarando Entonces les explico Yo trabajo En muchas metodologías En la colaborativa En la cooperativa Trabajo en la escuela nueva Trabajo por problemas Hoy la educación Usted lo lee Se les pone el taller Usted lo desarrolla Y luego en clase Pregunte las dudas Allá es que tenemos que llegar Y estamos llegando Porque ustedes ya llevan Estando acá Bueno Cuando yo le estoy Echando perfecto a usted Es en el oído La vista suya Y su mano Está copiando Por su concentración Cuando ya hablamos La concentración Gramos sobre litro Que es como una densidad Se utiliza el corchetico Se usa el corchete Y proporción de soluto A disolvente O soluto a solvente ¿Qué está diciendo? ¿Qué cantidad de soluto Voy a disolver? Por ejemplo Usted ahora Le puede preguntar a su mamá Mamá Cuando yo era niño Y chiquito Porque te lo creo Que muchos aquí todavía siguen Chupa el tetero Mamá Cuando usted prepara el tetero ¿Cómo le prepara? Su mamá No se lo sabía Su mamá Le enseñó a su abuela Y su abuela Tiene el señor Un tarro de leche clean El tarro de leche clean Dice ahí Las cantidades Con la etiqueta Por eso muchachos Por favor Las neuronas A funcionar Papi Dejen de ser negligentes Espero tener ahora En noviembre Mostrarles Ya los de ética Les cruce El video Nos cogió la noche De un joven De 35 años De Argentina Que dice que ustedes Son la juventud Imbécil Son la juventud Y yo Lo están manipulando Para de pacar Todos los desestes Todos los desestes Todos los desestes Todos los desestes Que salen a tirar cosas Porque hay que protestar Genial Es un sociólogo De Argentina Muy conocido Y ya de los que hemos traído A los de once Pero no hay que hablar Y se lo voy a mostrar A ustedes ya Cuando avancemos Todo esto Para que piensen Por favor Entonces Mire Usted no necesita aprender Porque todo será Ayer se los mostré Con el primer ejercicio De prueba de saber Se los mostré Mírenlo ahí Listo Y si usted coge El tarro de leche Usted tiene que coger La leche clean Y dice Ingredientes Composición ¿Cierto? Y luego dice Preparación ¿Y qué dice? Y le dice Usted no aprendió Que calentaba tanta agua Que medía tanta agua Y que cuántas cucharaditas Echaba usted ¿Cómo sabe eso? Mi amor El tarro de leche En la etiqueta dice Preparación Y decía Por tantos mil litros De agua Que se ponen a hervir Se echan dos cucharaditas De esta Y si ustedes comieron Leche clean Todavía se la Se la gabinean Usted ve que Esos tarros Que traen Una cucharita Al uno de ustedes Le ha dado Por pesarla Por medir Cuanto cabe En esa cucharita Su abuelita Cuando dice Mija Coja una Cucharita Tintera Y usted Que hay cuchara grande Hay una más pequeña Y otra pequeñita Dice Coja la más pequeñita Y eche dos goticas Se lo echa en el agua Y se lo da sube En cambio usted Le dice Mamá me está abriendo El estómago Llega a su abuelita Y dice Mija ¿Cómo le preparo eso? Mamá yo cogí dos cucharas De esta Ah lo mataste Eran esta cucharita Y sus abuelitas Se saben Cantidades Y no han estudiado No han conocido En el colegio Pero son Empíricas Esa es una persona Empírica Y ella sabe Cuantas onzas Caben en una cucharita Pequeña La mediana Y en la grande Empirismo Es que no es empírico Por eso está estudiando Pues mire el valle Listo Eso es lo que está diciendo acá Cuando dice ahí La proporción Está diciendo Cuanto agregó de algo Y de lo otro Entonces resulta que En las soluciones En las concentraciones Hablamos de soluciones Diluidas Concentradas Saturadas Y hay unas que son Sobresaturadas Y esto juega ¿Con qué? Ese término de dilución Concentrado Saturado Sobresaturado A veces también se utiliza En las diluidas Insaturadas Lo normal es que ustedes Por allá en los grados inferiores Les enseñaban las soluciones Era Insaturada Saturada Y sobresaturada Lo mismo Pero aquí se ha ampliado Un poquito ya más El concepto Pero en el fondo Seguimos trabajando Lo mismo Entonces Diluidas Mírelo ahí Míre los dibujos Mírelo con el dibujo Aprende ¿Qué está viendo uno? Ah, eso está como Tenidito Con un morado Muy tenuo O sea Hay más que Hay más que Hay más solvente Que soluto La tintura Mírelo ahí Concentrada Uy, se ve ese colorcito Míre que usted A ese magenta O ese moradito Como lo quiera llamar usted ahí Ve, se ve como Más bonito ¿Qué quiere decir? Que ahí hay una cantidad exacta De solvente Que es capaz de disolver Una cantidad exacta De soluto Para que dé ese color Pero mire la que dice Saturadas Y a una temperatura dada Quiere decir Que la temperatura Va a influir Pero mire que A comparación De la concentrada Esa saturada Como la está viendo usted Más oscurita Más oscura Mírelo Quiere decir Uy, no Aquí hay un poquito Más de qué De soluto Porque mire que Se está tocando Con un color Y agua Listo No lo necesitan decir Bueno Y ahora la que dice Mire el cuarto dibujito O sea Que se ve oscuro Más oscurito Que el beaker Que está en el 3 Que la gráfica 3 Es al lado izquierdo Pero observen Que hay una punta negra Hay algo en el fondo negro Que está diciendo Que hay mucho tinte Y se fue al fondo Que quiere decir Que hay más soluto Que solvente Entonces como hay más soluto Que solvente Que ya no es capaz De disolver Entonces el solvente Se va a precipitar Dice Al añadir más soluto A una disolución Saturada Queda sin disolver En el fondo Y hay una temperatura Constante Que no va a cambiar No va a cambiar Por ejemplo Cuando ustedes Ustedes hagan un tinto Y viene que hay unas medidas Y usted Un tintico Échele 20 cubos De azúcar Disuelva Agite No revolver Ustedes son técnicos Agite Agite Entonces usted va a agitar Agita esa mezcla La dejan en reposo Estático Y la dejan a temperatura ambiente Al rato que observa Uy Toda la cantidad de azúcar Que se reacciona Es donde le dicen Ay mi hijito Debe botar el azúcar Mire toda el azúcar Que usted eche Se está perdiendo ahí Si o no Viene ahí Bueno Ahí lo ven Entonces muchachos Por eso están en la mejor medida Porque aquí sí tienen que pensar Y mírenlo Con dibujo Con gráfica ¿Y qué es elif? Es gráficas Saber interpretar gráficas Eso es elif Bueno Ahora debajito van a colocar Concentración Dice Cantidad de soluto Oye Concentración Cantidad de soluto Que hay una determinada cantidad De disolución O de disolvente Oiga Por eso Los que aquí han estudiado Y aquí han parábola Las clases de Dejania Y han hecho las consultas Cuando hablamos De concentraciones físicas Y hablamos de las clínicas Ahí habían dos términos O sea Varios Pero dos no importa Molaridad 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 con R Y molalidad con M Molal Molar Y molal Como los chinos Y la molaridad es El número de moles De soluto Sobre el volumen De la solución En litro Y que es la molalidad El número de moles De soluto Y yo Kilogramos De sol 20 Por eso es que No hacen los ejercicios Bien Por eso Porque es que No piensan No se paran A analizar Que están haciendo Son como una Maquinita Resolviendo miles De ejercicios Y no saben Acá Usted tiene que saber Lo que está haciendo Pero uno le pregunta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De dónde sale? ¿Por qué? Expliquen esto Entonces Ojo Mire Cantidad de soluto Y si me habla de cantidad Me está hablando de masa Que hay En una determinada cantidad De disolución Si me habla de disolución Ante el soluto Y el solvente Pero yo también La puedo tener Con respecto a quién Al solvente O disolvente No son No es lo mismo No es lo mismo Listo Es por tanto Una proporción O una relación Y como uno habla De proporción O relación No son términos Nuevos para ustedes ¿Dónde los vieron? Matemáticas De octavo Razones Y proporciones A es a B Como C es a D Y de ahí Fue que prepararon Las carreras Directas Inversas Simples Y compuestas Listo Producto de esa matemática Todo lo que han aprendido Abajo Tienen que tenerlo acá Tienen que tenerlo acá Todo Lo deben de tener acá Desgraciadamente Porque abajo En los lados inferiores No les hacen ver eso Y no les meten El amor al estudio No les hacen ver Que ustedes van a necesitar eso Que ustedes lo van a necesitar Tarea 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 Yo les doy algunos Porque a mí me oían Tarea Se dieron que ahorita Les iba a mostrar un video La escotécnica 2020 Promovida Por el INE José Feliz Y miren Cómo lo promovimos En el Federico El único Que hizo algo bonito Fui yo Con el video Que ustedes ya pueden Entrar al canal De YouTube Y ahí lo Mire El INE José Feliz Terrestre Ahí se lo den Tarea Mire Por eso Me odio Porque yo Pienso En que ustedes Tienen que ser unos Mostros Y lo van a ver Con los proyectos Porque los muchachos Los públicos Los que vieron Y esto es lo que quiero Por eso no hay Decision Que el que no tiene Yo quiero una que necesito Es decir No más Y ganas Y voluntad Ya estás en esto Te tienes que montar Al dios Bueno Me falta todavía Seis minutitos Ahora sí Coloquen eso Modos de expresar La concentración Modos De expresar La concentración Formas De expresar La concentración La manera Matemática Química De trabajar De al aire Y hasta así como nosotros Los químicos Trabajamos Así Entonces Tenemos en cuenta Los símbolos anteriores Cuando dice Que tengamos En cuenta Los símbolos anteriores Lo que nos dijo Y usted va a encontrar Muchas fórmulas Yo le he mandado Documentos Y le voy a cargar Y le voy a seguir Mandando Porque soluciones Es el eje central Escuchen Cuando usted sabe Y ya está Que metía todo eso El eje central De nosotros Como químicos Y cuando usted Se va a ganar La vida En un laboratorio Estaba preparando Soluciones Mezclas Mezclas Entonces Vamos a tratarla Como dice este documento Pero lo mismo A nosotros Pero lo vamos a tratar Así como está El documento Tanto por ciento Es más Tanto por ciento Es más Y cuál es el símbolo Es tanto por ciento Esas dos bolitas Con ese slas ahí ¿Cómo se llama eso? Porcentaje También se le conoce Como tanto por ciento Entonces voy a decir Tanto por ciento Es más Porcentaje es igual A sobre A más B por ciento Porque si usted Revisa la de arriba Dice que A Es la masa del soluto Y abajo dice La masa del soluto Más la masa del solvente ¿Cómo la encuentran También ustedes Y en lo más químico Porcentaje Peso a peso Porcentaje W a W P O porcentaje P a P Peso a peso Entonces En otro libro Va a encontrar La masa del soluto Dividido No abajo A más B Sino Dividido la masa Esa es la solución Por cien Porque estoy hablando De un porcentaje Al ciento por ciento Ciento por ciento Si recuerdan Cuando estábamos En el laboratorio Les decía Base de cálculo Para encontrar La fórmula mínima Y les decía Muchachos Decía el veinte por ciento El ochenta por ciento Y les decía ¿Y usted cómo va a sacar eso? Pues la pregunta Falta la masa total Les decía Pregúntale ¿Y qué les decía? Cuando no les den La masa total Tome como base de cálculo Cien gramos Porque entonces El veinte por ciento Es veinte gramos El ochenta por ciento Son ochenta gramos Sí Entonces Por eso Desde el primer día Que entraba Les dije Los que hoy empiezan A prender No lo boten A la basura Lo van a necesitar Lo van a necesitar Usted no me puede Botar la basura Porque todo eso Lo necesita Ahora El próximo año Si Dios quiere Y cuando se vaya Para la homicidía Entonces Esa fórmula Es eso Y esa debo leer Aquí están utilizando A y A más B ¿Por qué lo utiliza En este documento De esa manera? Porque usted siempre Está bien letrar En matemáticas Con letras A, B, C, D X, Y, Z Entonces hay gente Que como que El cambio de una letra O de una simbología Algo Los trastornos No, no entendí No, no simbología Entonces hay cuestiones En química Que dicen Sigamos letrando Matemáticamente Pero que sepan Que es lo que están Haciendo químicamente Ahora Tanto por ciento En volumen Porcentaje Porcentaje Volumen a volumen ¿Cómo lo ven en otras? Porcentaje V Slash V Y es El volumen del soluto Dividido el volumen Del soluto Más el volumen Del solvente Por ciento Cierto Ahora mírenlo Al otro lado Igual al volumen de A El volumen del soluto Dividido que es la V El volumen de la solución La suma del volumen Del soluto Más la suma del volumen Del solvente ¿Por cuánto? Por ciento Gramos de soluto Por litro de disolución Gramos de soluto Por litro de disolución Estrictamente Eso es densidad Pero como dice Gramos sobre litros Mire que gramos Es muy pequeño Y litros es grande Entonces ahí Se hace la diferencia Para no confundirlo Con la densidad Por eso habla de concentración Y se trabaja siempre Gramos sobre litro Ah me está hablando De concentración Aunque indirectamente Ustedes dicen Una densidad No es malo Pero cuando lo vea Esto es una solución Y me están hablando De la concentración Y sería Los gramos de quién De ese soluto ¿Cierto? Sobre el volumen De la solución De la solución Dado en litros Importante No hay que confundir A N Con densidad De la disolución Es A N En normalidad Listo Que luego veremos Y la densidad De la disolución Es A más B O sea El soluto Más el solvente Sobre B O sea La densidad De el soluto Más la densidad Del solvente Todo el volumen ¿Cierto? Ahora Tensidad de solución Es la masa de A Más la masa de B O sea La masa de la solución Dividido El volumen De la solución Es el volumen Del soluto Más el volumen Del sol B Muy bien Bueno muchachos Van a seguir leyendo Sí Alguien me dirá Y tengo que copiar Todo eso Sí Lo tienen que copiar Una de las últimas Notas que hay En este segundo periodo Es Mandarles evidencias No mandarles evidencias Sino Que yo creo Lo que voy a hacer El último día de clase La última nota Le digo Más favor Prenda la cámara Y póngame el cuaderno ahí Me lo pasa de tal fecha Hasta que al final Que copia Me muestra No le va a tomar fotos Va a poner su cámara Y empieza a mostrar Mi cuaderno En la cámara Listo Este sos Pa' los monstruos Pa' los monstruos Bueno Dejamos ahí Dejamos ahí Mañana Por lo que les digo Alisten todo Mañana Una horita Yo les voy a explicar Pues explico una cosa De licfes Ejercicios Que los tengo que ir preparando Y Y Luego los voy a ir trabajando Ahí Ahí Los dejo ahí trabajando Y los voy a montar En formular Bueno Dios los bendiga Que la vida cuide De sus familias Juiciositos Y esta horita Pa' los muchachos Pa' las aprendices Y los aprendices Porque estoy Estoy hablando A bachilleres De los sanarios Estoy hablando A aprendices Del SENA Pa' los aprendices Del SENA Aprovechen Esta horita Aprovechen Lea Vaya mirando Vaya siendo Me adelanto A los monstruos Si algún monstruo Mañana dice Profe Yo ya hice un ejercicio Lo puedo explicar Dele De una Dele Que ahí se gane A sus hijos Dele Porque esto también es Darle la oportunidad A los géneros Dios los bendiga Espero que aprovechen Esta hora Feliz tarde Gracias al Profe Que tenga un buen día Lo mismo Chao Profe Feliz día Hasta luego Profe Hasta luego Profe Vale Chao Profe Chao Profe Gracias por ver el video.